El sector TIC en España solo cuenta con un 22% de profesionales femeninas y de los graduados en carreras STEM, tan solo el 25% son mujeres. En este contexto, Amazon Web Services ha organizado la jornada Mujeres y Cloud, el talento femenino, NFP, para analizar las razones de la escasa presencia de mujeres en el sector tecnológico y mostrar, a su vez, casos de éxito que permitan revertir la situación. Durante esta jornada vamos a trabajar con estudiantes de educación superior y, sobre todo, de formación profesional, para enseñarles los distintos caminos que hay en la nube, los distintos puestos de trabajo que existen en un mundo tan completo como la nube. Pero, además, vamos a contar con mujeres que han hecho carreras tecnológicas que van a compartir sus historias de éxito para inspirar y emocionar a la gente para que sigan estos caminos. Bueno, yo creo que tenemos dos grandes retos. Uno es hacer llegar a las mujeres, a las chicas, a las niñas, que la tecnología está dentro de las profesiones que pueden elegir. Eso es lo primero. Y lo segundo, hacer que esas profesiones sean atractivas para ellas. Despertar las vocaciones en las primeras etapas formativas y tener referentes femeninos son clave según las expertas. Siempre ha habido unos arquetipos muy fuertes para niños y para niñas. Y entonces, no se nos ha animado a las niñas a que tuviéramos este tipo de inquietudes tecnológicas. Y tenemos skills y este mundo requiere una creatividad, una imaginación y un carácter artístico donde yo creo que las niñas podríamos aportar muchísima diversidad. Desde 2017, AWS ha ayudado a capacitar a más de 100.000 personas en habilidades de tecnología en la nube. Un ejemplo de esto es los acuerdos que tenemos firmados con la comunidad de Aragón, con Andalucía y con Valencia para incluir la nube como parte del catálogo académico y formar a más de 10.000 alumnos en tecnologías y en nube. No podemos construir el mundo hacia el que vamos sin las mujeres porque el mundo se va a basar en la interacción entre las personas y las máquinas y necesitamos que las mujeres estén ahí para enseñar a las máquinas cómo hay que entender el mundo. Si no, va a ser eso que llamamos el sesgo del dato. Según las previsiones, en Europa se van a crear en los próximos años 149 millones de empleos relacionados con la tecnología, de los cuales 2 millones serán en España. El talento femenino y su aportación al sector TIC no solo es una apuesta empresarial. Los equipos diversos son más creativos y eficientes.